Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie Semantic Kernel de Microsoft y vamos a ver cómo crear una memoria. Ellos la llaman memoria, yo más bien lo llamo Vector Store, pero Microsoft lo llama memoria con embeddings. Vamos a utilizar embeddings de OpenAI en este caso, podríamos utilizar cualquiera. Y vamos a utilizar como Vector Store en este caso Chroma, que es una librería que crea un Vector Store que es bastante popular, especialmente en Python. Y como tenéis varios vídeos ya en el canal de esta integración de Chroma en Python, pues vamos a hacer hoy una en C Sharp. ¿Por qué he utilizado Chroma y no otras? Porque de las que tiene disponibles Microsoft, pues esta es la única que es gratuita. Hay algunas que puedes, ahora os las enseñaré, de las que tenemos disponibles, que puedes crear también cuentas gratuitas. Normalmente lo que se suele hacer para una compatibilidad plena es utilizar los servicios de Microsoft y tienes por aquí algunas de ellas que podrías crearte una cuenta, por ejemplo, Pinecon o Quadrant o Redis, podrías crearte una cuenta. Digamos, estos son servicios SaaS, más que SaaS, Proces, SaaS, Service o una cosa de estas, no es software en este caso. El servicio está online en la nube, bueno, online más bien, y podrías crearte una Mongo, te lo aseguro, Pinecon también y Redis también. Quadrant no la he probado. Postgres, bueno, Postgres te podrías, supongo que instalar una, Postgres es gratuito. Bueno, esta, bueno, como Chroma sería gratuita. La verdad es que tampoco he usado Postgres como VectorStore. Lo he utilizado como base de datos convencional. En fin, Chroma como ya la conozco, la conozco bastante bien por la parte de Python y la integración que tiene con LandChain, Lama Index y otras herramientas, pues bueno, la probamos hoy con el Semantic Kernel. La parte de Chroma, os pasaré también luego la documentación como es habitual en el repositorio, pues bueno, os paso lo que es el website y cómo podéis instalarla. La vamos a instalar en un Docker, que es lo más sencillo para la prueba. Luego podéis, podéis, como se dice, crear un Docker Compose y darle persistencia incluso a la base de datos. Esto es bastante sencillo de hacer. Tenéis algunos ejemplos similares también en el canal. Si lo he dicho como siempre, si tenéis alguna duda, preguntar y ya os indicaré cómo hacerlo. Chroma, como os digo, es un VectorStore muy popular. Lo primero, porque es gratuito. Lo segundo, porque, bueno, se integra con casi todo. Es uno de los más antiguos. Es bastante simple de usar y hace su papel muy bien. La metadata por detrás está utilizando SQL Elite de Python. Y, bueno, como os digo, es una herramienta bastante popular que se integra con cualquier tipo de embeddings o con bastantes de los que hay en el mercado. Se puede programar entre Python, Javascript y algunos otros lenguajes. Tienes clientes en varios lenguajes, como veis aquí. O sea que no es que tengas que escribir el código, sino que si estás programando en uno de estos que hay aquí, pues hay un cliente ya desarrollado y te puedes crear. Y, como veréis aquí, vamos a instalar un Docker y ese Docker sería el que os haría de VectorDatabase y accedéis vía la RESTful API que tiene vía una petición HTTP. Bien, vamos a ver. Como siempre, os he preparado un pequeño ejemplo. Aquí os paso la documentación, que es esto. Para instalarlo, pues simplemente es de una línea de comando. Pues os he, como tenéis aquí, instaláis el... Hacéis un pool de la imagen que tenemos en Docker y luego la ejecutas exponiendo el puerto 8000. Y, como veis, Docker Run menos IT es para interactivo, menos RM es para quitar cualquier otra instancia anterior que esté en memoria. Exponemos el puerto 8000, el 8000 del Docker al 8000 del host local, TCP, y luego la imagen que quieres, que quieres, digamos, instal... correr, ¿no? Esto, bueno, como veréis aquí, si os vais al... al Docker Desktop, veréis que tenéis ahí lo mismo. Una vez que la veis... ¿Dónde la tengo? Aquí abajo. Perdona que tengo aquí un lío con tanta imagen. Esta la podemos borrar. Que ya no está funcionando. Y, bueno, la imagen que está ahora mismo corriendo con el olama es esta y, como veis, accedemos vía HTTP. Aquí, bueno, en el ejemplo, como os digo, el... Había un problema cuando creas la colección, normalmente en los vectores estos, como en otros tipos de bases de datos, o esto es casi una base de datos, pues, la información la puedes agrupar en colecciones o tablas. Podemos hacer el simil de que es una cosa así, una tabla, una colección o un conjunto de tablas y ahí, pues, puedes ir metiendo todo lo relacionado a un tema, ¿no? Puedes tener temas como en este caso que vamos a ver, algo relativo a la... a una persona, puedes tener temas de LLM, puedes tener temas de minería, lo que sea, lo puedes agrupar por algo que sea común y luego usar esa colección. No necesariamente tienes que tirar... ¿Por qué lo harías así? Porque puedes usar el mismo VectorStore para servir de, digamos, de repositorio de información para luego en distintos temas y no necesitas tener múltiples repositorios. Esto, lo que os digo, sueles agrupar la información en colecciones y luego cuando te conectas al VectorStore, normalmente con un método que se llama AsRetriver, que esto es un poco lo que vamos a hacer aquí, que es, digamos, obtener información o enriquecer información que está... o usar la información que tenemos introducida en el VectorStore para crear contexto y que el LLM te pueda contestar correctamente. Esto es lo que convencionalmente llamamos como RAC. Otros lo llaman aquí, esto lo llaman dar memoria. en mi opinión esto es proporcionar al LLM la capacidad o la información necesaria para que te dé que te conteste adecuadamente una vez que le haces una pregunta sobre un tema sobre el cual no sabe absolutamente nada. Como vais a ver ahora, esto es una cosa bastante sencilla, pero se puede, digamos, podéis hacerlo con cualquier tema. los LLMs como bien sabéis están entrenados con unos datasets, tienen una fecha hasta la cual la información es válida y desde esa fecha en adelante los LLMs no saben qué ha pasado. Si es una información muy particular como la que vamos a ver ahora que podría ser pues algo referente a una empresa, la documentación de una empresa o una serie de temas, digamos, imaginaros que queréis meter en esto todos los documentos de un caso judicial, ¿no? El LLM no tiene ni idea de lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces podrías hacer trocear todos estos mensajes páginas a página y encargarlos en un vector store y luego utilizar el LLM, en este caso va a ser el GPT 4.0 y el Semantic Kernel, en otro caso podemos hacerlo, tenéis bastantes ejemplos de estos en el canal, hemos hecho cosas con Gemini, con el GPT 4, con el Microsoft Fee, en los cuales pues creas un componente Rack, ¿para qué? Pues para ayudar al LLM le provees la información que él no sabe, o él, ¿por qué? Pues porque nunca fue entrenado con ella, no fue expuesto a esa información, no te puede contestar y si te contesta está equivocado, ese es lo que llamamos alucinaciones. Pues esto, como os digo, normalmente en los vectores store lo que haces es almacenar la información por colecciones y luego también le puedes añadir a cada vector, que estos son lo que conocemos como embeddings, le puedes añadir también una metadata para que luego no solo que estén organizadas por colecciones, sino que además esa metadata que puede ser pues dentro de la colección un tema, por ejemplo, legal, dentro de legal hay muchos otros subconjuntos, si luego haces una búsqueda dentro de la colección legal, pues a lo mejor sale, es muchísimo que donde buscar, puedes luego a lo mejor hacer, etiquetar cada vector o cada documento o cada información que añades al vector store, con distintas tags, con distintas etiquetas que luego mediante un filtrado le permitan lo primero a la tecnología que va a consultar el vector store, pues el seleccionar la información más adecuada, primero haciendo un prefiltrado y luego de ese prefiltrado eligiendo las que son más adecuadas para devolvérselas al LLM y que las use como contexto para darte a ti la información. Bien, lo dicho, esto, tenéis múltiples ejemplos en Python, casi todos ellos, hicimos hace poco un vídeo también de un componente Rack usando Lama con César, para aquellos que trabajáis en César, tengo muy poca información, es todo lo que hemos empezado pues hace no más de un mes con César por distintas razones, pero para todos los que sois de Python o los que conocéis los dos lenguajes hay un montón de información de cómo conectarnos con distintas vector store, no solo con Chroma, también con Pycon, con FICE, con, creo que también con la de Google, no me acuerdo del nombre, hay varios ejemplos y con distintos LLMs, todos para ellos, todos con el mismo fundamento, con el mismo propósito que es al final dotar al LLM de un contexto adecuado para que te pueda responder a la pregunta que has hecho. Bien, lo dicho, una vez que tenéis instalado Chroma pues añadís los paquetes que necesitáis, estos son los últimos que hay, este ejercicio se ha hecho con estas versiones, veréis que están los plugins en alfa, esto, bueno, como os hemos dicho en varios vídeos anteriores, pues bueno, esto, como bien sabéis, está, digamos, supongo que muchas de estas cosas van a pasar a una versión productiva pronto porque, bueno, es el camino de esto, ahí, bueno, Chroma lleva funcionando para mi conocimiento como unos tres años entonces imagínate que estos han estado todavía con el cliente en versión alfa, pero bueno, en fin, lo que pasa es el cliente, no obstante, el cliente que conecta con el Semantic Kernel, el cliente que en Cesar, yo creo que lleva bastante más tiempo que este, que es, digamos, la extensión del Semantic Kernel para conectarse con Chroma. creo que hemos visto si, si no, si exactamente, lo hemos visto anteriormente, aquí tenéis los otros, obviamente estos están completamente operativos, todo lo que es de Azure, esto está completamente operativo, lo que pasa es que, como os digo, se tienen que abrir a utilizar otros porque, claro, si no, ¿cómo vas a competir con una librería como Landchain o como Lama Index que se conecta con todo lo que hay en el mercado? Entonces, si no lo haces, pues, quedas fuera. Bien, importamos lo que necesitamos, aquí me conecto, creo el servicio que estoy conectándome al GPT 4.0 Chat, en el deployment que tengo en Azure OpenAI o en Azure AI Studio, tengo los dos, ahora no me acuerdo cuál de los, o en los dos, es verdad, está en los dos porque todo lo que ves en el, si es un modelo de OpenAI, si lo tienes, si lo has creado en el OpenAI Studio, lo ves en el Azure AI Studio, pero bueno, creamos el kernel y aquí creamos un memory builder. ¿Con qué nos vamos a, qué vamos a utilizar para crear los embeddings? El modelo de OpenAI y el ADA 002. Esto te conectas para, de la misma manera que te conectas a un LLM, te conectas a un modelo que genera embeddings. Para conectarnos a la base de datos, como nos vamos a conectar vía REST API con al localhost, en este caso, en el puerto 8000 que es el que hemos abierto y el que en el que está escuchando la API de nuestra base de datos. Es aquí la ChromaDB. Bien, ¿qué más? Entonces aquí el memory builder, o sea, veis que le añadimos como hacemos en cualquier otra aplicación, el Ganchel lo hacemos igual cuando creamos un vector store y lo queremos usar en combinación con una, con una, con el LLM, pues tenemos que por un lado elegir un modelo de embeddings y luego pues ese modelo de embeddings en este caso cuando creas el componente en Python, por ejemplo, tú le pasas como parte de la inicialización de la base de datos o cuando la cargas del disco el modelo de embeddings que vas a utilizar. Aquí no puedes intercambiarlo, si ya creas una colección con un modelo puedes utilizar en colecciones diferentes, diferentes modelos, pero si utilizas aquí el text embedding nada 002 para todo lo que hagas con esa colección con la colección que la vamos a llamar aquí About Me tendrás que utilizar el mismo modelo si no, no va a funcionar. Luego si creas otra colección y el modelo lo soporta el vector store pues podrás utilizar otro modelo. Pero cargar data en una colección con un modelo y luego con otro no te va a funcionar. De hecho, creo que fallará seguro. Te dará un error. Bien, nos conectamos a la base de datos aquí la añadimos al Memory Builder y luego creamos una colección que se llama About Me. Entonces, para cargar la información si queréis vamos a ejecutarlo aquí, vamos a cargar algo más. Esto es lo que la carga inicial es comentar esta parte de aquí cuando vayáis a hacer la prueba Info 6 podemos llamarlo a esto vamos a decir lo que tengo I have family in Europe por ejemplo or have family in Cuba por ejemplo por decir algo y entonces vamos a esto lo vamos a comentar por un momento y le haremos una pregunta también aquí que será donde what I do from work where is my friend I have also family déjame ver que piense si le podemos decir where also I have family bien entonces le vamos a preguntar esto y aquí vamos a comentar el resto para que en esta ejecución no nos no nos interrumpa de acuerdo lo salvamos y aquí lo que vamos a hacer una vez hecho esto vamos a buscar aquí no estamos utilizando el LLM lo único que vamos a hacer es una búsqueda normalmente el vector store casi todos por defecto utiliza cosine similarity y lo que hace es la pregunta que hace es crea un embedding de ella y hace un cosine similarity con los vectores que tiene almacenados en la base de datos y te retorna el o te retorna el más similar el que el que tiene el el que el score cosine similarity le retorna más alto o también puedes pedirle un número n de vectores un top k puede ser un top k igual a n top k igual a 5 los 5 vectores más similares que hay en la base de datos por eso esto os digo que tal y como funcionan esto es al final una comparación entre dos vectores cuanto más grande sea el vector pues mejor en principio porque digamos que es capaz de ser más rico al tener una longitud más larga digamos que es capaz de representar mejor todo lo que hay en una en una sentencia en un párrafo en un texto pero como os digo esto no es como no o sea al final los modelos estos de embeddings son parte también hecha con transformers pero digamos que la forma que hace que tiene de compararse pues bueno no es exactamente como funciona un modelo generativo aquí como os digo estamos utilizando un algoritmo que se llama cosine similarity hay otros para hacer esta comparación pero al final te devuelve un score y como os digo tenéis varias formas de organizar la respuesta o lo que retorna el vector store hacia ti para dártelo como una respuesta eso como os digo puede ser la respuesta con el score más alto o un número de ellas organizadas de mayor a menor en base al score bien vamos a ejecutar este pequeña prueba añadiremos esa parte y veremos a ver qué es lo que nos responde veremos aquí a ver si lo podemos poner en pantalla para que veáis mirar aquí vamos a ejecutarlo de nuevo para que veáis cómo está preguntando a la base de datos toquemos esto y entonces veréis cuando lo ejecutamos veis aquí está haciendo ya las contestaciones y ahí lo ha vuelto las peticiones o sea mediante el post o sea perdón el get le pide a la colección about me y luego pues el el perdón con el post estamos haciendo la petición y luego hacemos con el get le retornamos la respuesta esto como os digo es la forma más sencilla de utilizar el croma normalmente lo tienes en en un docker o lo tienes parte lo serializas al disco o a una unidad de red que tengas en la en la en la en la network en la que estás conectado vamos a ahora a quitar esto para no volverlo a ejecutar y ahora guardaremos vamos a comentar esta parte para no hacerla más y veremos ahora cómo utilizar esta información que tenemos en la en la base de datos en la base de vectores para que para darle contesto a un ldm y que te sea capaz de contestar entonces aquí dejarme un momento que quite esto que no nos equivoquemos vamos a ver entonces aquí lo que hacemos es que utilizamos el text memory plugin para que lo que hacemos con esto en definitiva vamos a utilizar por un lado el vector store para que que contiene la información que yo necesito esta información es ahora de una persona una información factual pero puede ser cualquier otra puede ser documentos pueden ser prácticamente siempre son documentos que los que los cargas en la base de de vectores en el vector store de distintas maneras pueden ser pdf pueden ser documentos de texto convencionales pueden ser imágenes incluso pueden ser html páginas web puede ser cualquier cosa que por ejemplo en la enseñe tenéis miles de conectores que os podéis conectar pases de datos a la web con diferentes buscadores cargar pdf cargar imágenes cualquier cosa que contenga información que por supuesto el lm desconoce porque para eso se hace esto entonces aquí le vamos a crear también lo que llaman text memory plugin que esto va a ser la memoria del lm esto no lo vamos a usar para mantener una conversación con el con el chap esto esencialmente lo que va a hacer es que recuerde el el como se llama aquí le vamos a poner la sexta también y esto va a ser como va a retornar como veis aquí está utilizando el propio lenguaje este recol que estáis viendo aquí son los faxes vale son la información que tienes en el la que hemos ingresado en la en la base de datos de vectores o en la base de vectores esta que esta veis que aquí estamos haciendo memory safe information de forma sincrona la colección y le damos una etiqueta o sea lo que hacemos aquí es en este en el prompt le vamos a dar como contexto lo toda la en este caso los seis con vectores que hemos incluido perdón en la base de datos y luego vamos a hacer una conversación con el con el con el con el con el el elemento entonces con el recol ese fat uno lo que estamos haciendo es es hacer una llamada aquí en el fact uno le vamos a pasar este argumento entonces el recol dollar fact uno será es lo mismo que hemos hecho aquí en memory search o sea está haciendo una llamada al vector store y lo que y lo que veremos aquí es que le está dando unos parámetros también con una relevancia por encima del 0.8% o sea lo que hacemos aquí en definitiva es dinámicamente hacer una llamada al vector store y que me devuelva en este caso el documento como hemos hecho aquí el documento si no especificas nada te devuelve solo uno el documento más cercano o el que mejor representa a la pregunta y entonces aquí una vez que hagamos una llamada al lllm él va a hacer estas seis llamadas al vector store y vais a ver cómo interactúa dinámicamente o sea cada llamada que haremos que hacemos aquí cuatro que hacemos ahí cuatro llamadas pues ir haciendo estas llamadas al vector store para recuperar la información y utilizarla como contexto para contestarte relevance parameter vamos a bajar esto un poco pero bueno bien entonces creamos estas el prone y luego tenemos el history esto es para mantener el lo que la conversación que está teniendo contigo el el propio modelo y luego lo que es el es la nueva pregunta que le vas a hacer creamos el el objeto como veis aquí es el el prompt que tenemos aquí o sea que usando el kernel que ya tenemos creamos una función desde un prompt con que prompt con este que acabas de crear y las los parámetros de ejecución son los que tenéis aquí max token 200 y la temperatura 08 aquí creamos los argumentos estos son los los parámetros para la búsqueda en el vector store o sea en croma y aquí creamos la función una vez hecho eso como veis la función al final tiene una una escribir en la consola pues bueno aquí hacemos cuatro cuatro preguntas que más vamos a ejecutarlo que va a ser lo más fácil y así vais a ver cómo funciona esto como veis es una conversación que al tener memoria pues va a ser capaz de bueno estés interactuando activamente con él con él con él con él con él con el pod en este caso en modo chat y vais a poder bueno pues en base al conocimiento que tiene sobre esta persona le vas a él pues te irá haciendo sugerencias aquí le preguntamos remember benenis pues no sé si se acordará pero vamos si no vamos a ver qué es lo que pasa bueno y en función veis aquí le está preguntando dónde es la familia y a ver si ahora que hemos introducido Cuba le recomienda también algo que hacer en Cuba vamos a ver he comentado la otra parte correcto vamos a lanzar esto pondremos el vamos a ver ahí ponemos la consola y un segundo creo que me he dejado algo un segundo ya había un problema que tenía un tipo había puesto aquí el FAD 5 dos veces entonces bueno pues cuando llegaba aquí al PROM pues fallaba vamos a continuar con el con el esto la primera pregunta que le hacemos era como veis aquí I think we meet before remember my name entonces vamos a ver qué es lo que pregunta hello I and y el lm pues como tiene la información se la estamos pasando como contexto pues por supuesto que conoce quién es vale bien ahora paramos vais a ver cómo interroga veis en la parte de abajo my name is andrea yes andrea rm vale la siguiente pregunta I want to plan vale dice veis aquí como dándole el contexto adecuado y ahora pues está pensando vale y le da sugerencias dice what ask que puede hacer en estos sitios pues depende si vas a New York te pasa esto y si vas a Cuba te da visit all nunca estuve en Cuba o sea que no te sé decir a ver que dice Nueva York Central Park Times Square Estarta Libertad Los Muxer el Metropolitan The High Line Brooklyn Bridge and Food Tours muy bien pues no no está mal en poca esa como veis esto es algo vamos hoy día prácticamente es impensable el el no usar una un vector store para para darle contexto a tu LLM aquí ya no hay ni fine tuning ni nada todas estas cosas han quedado digamos están quedando un poco atrás porque la industria se ha dado cuenta de que bueno por más que quieras hacer un LLM bueno nunca va a conocer determinado tipo de información específicamente aquella que posiblemente le interese más a una compañía o a una persona porque es algo particular que el LLM nunca nunca tuvo acceso a ella y entonces como no hagas algo similar a esto nunca podrás nunca podrá el LLM darte una respuesta satisfactiva y muy bien eso es todo espero que os haya gustado ha habido unos pequeños contratiempos pero vamos nada que no se pueda salvar luego subir esto al repositorio para que podáis usarlo y nada espero que os haya gustado que os haya servido de utilizar y como os digo siempre si es así pues nada darle un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho antes y compartir y darle like comentar todo ese tipo de cosas para ayudarme a subir en el YouTube venga un saludo hasta pronto un saludo ¡Gracias!